Hoy en Pasto Noticias, la Mesa Municipal de Víctimas da inicio a la conmemoración a las víctimas del conflicto armado. Se da comienzo a los debates para la aprobación del proyecto de acuerdos de valorización municipal que pretende recaudar 20.000 millones de pesos destinados a obras de infraestructura. Francisco González, quien dentro de las FARC es conocido como alias Pacho Chino, hoy miembro de la Comisión Tripartita, asegura que este movimiento está cumpliendo los acuerdos de La Habana. Bajo un monitoreo continuo se encuentra la vía al mar para evitar alteraciones y nuevos bloqueos. En Diálogos Pasto Noticias se habla del apoyo a la población más vulnerable de Pasto, como son los niños, a través del programa Mundo Chiquitines. Y esperen los deportes. La Secretaría del Deporte adquiere compromisos para invertir en la adecuación de escenarios, empresas y boxeo. Este 22 de abril, chequeo selectivo, divisiones sub-14 de atletismo en Ipiales. Acreditación institucional, una expresión de autonomía, Universidad de Nariño. Bienvenidos, iniciamos la información. Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad en general sobre el papel de las víctimas en la construcción de paz, la Mesa Municipal de Víctimas dio inicio a la conmemoración a las víctimas del conflicto armado con una serie de actividades y el lanzamiento del Comité Viva. En la conmemoración a las víctimas del conflicto armado se realizó una sesión conjunta entre la Asamblea del Departamento y el Consejo de Pasto, con presencia del alcalde de la ciudad. Esto como parte de una serie de actividades coordinadas por la Mesa Municipal de Víctimas. La Ley 1448 creó una instancia de participación que es la Mesa Municipal de Víctimas, que se crea en todos los municipios del país. Luego también desde los municipios, en este caso Nariño tiene 64, constituimos la Mesa Departamental y luego los 32 departamentos una Mesa Nacional. Ese es un escenario para la verificación de la implementación de la Ley 1448. Nosotros, quienes hacemos parte de ella, en este caso yo soy la coordinadora, lo que hacemos es interlocutar con las entidades que tienen la obligación de implementar la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto y Restitución de Tierras. En el marco de esta conmemoración, delegados de la Comisión Tripartita del Gobierno, las FARC y la ONU, hicieron presencia con el fin de romper el hielo entre víctimas y las FARC. Tenemos que dejar de ver estas entidades que hoy están haciendo verificación como la ONU o el Gobierno Colombiano o incluso las FARC, como unos seres inalcanzables. Nosotros lo que queremos es verlos a ellos cerca, poder establecer un diálogo, poder conocer cuál es la misionalidad que tiene el Comité Tripartita, poder darles a conocer cuál es nuestra visión frente a los temas de implementación de paz. Que rompamos ese hielo, que seamos personas, ellos y nosotros, trabajando por lo mismo. Otra de las actividades fue el lanzamiento del Comité Vida, que pretende la verificación desde la sociedad civil y las víctimas de los procesos de paz, tanto con las FARC como con el ELN. Nos interesa que las FARC no vuelvan a tomar las armas. Nos interesa que las personas que viven en los sectores donde están ubicadas las zonas veredales, no se vean afectadas precisamente porque allí están transitoriamente los integrantes de las FARC en un proceso de dejación de armas. Nos interesa que las víctimas no dejen de estar tenidas en cuenta en este proceso de dejación de armas y tránsito hacia la vida política de las personas que un día fueron guerrilleros, integrantes de un grupo armado que les hizo daño, pero que hoy pueden ser actores aliados para reconstruir este país. Para la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas, el trabajo coordinado con la Unidad Regional de Atención a Víctimas está dando buenos resultados y por eso se han logrado esta serie de actividades. Francisco González, quien dentro de las FARC es conocido como alias Pacho Chino y hoy miembro de la Comisión Tripartita para Valle, Cauca y Putumayo, aseguró que este movimiento está cumpliendo los acuerdos de La Habana y que esperan que el gobierno haga lo mismo. Francisco González, quien entre las filas de las FARC es conocido como el comandante Pacho Chino, reiteró que este movimiento insurgente, que hoy ha decidido entrar al camino en busca de la paz, ha cumplido, pero que el gobierno, con la terminación de las zonas veredales, donde han llegado cientos de desguerrilleros, no lo ha hecho. Se ha avanzado, pero a paso muy lento, bastante lento, tanto que ha generado conflictos internos, todavía la gente no tiene dónde alojarse, están en los campamentos improvisados y estamos a la espera que el señor Carlos Córdoba, el representante por el gobierno, el gerente general del gobierno para las zonas veredales, creo que para esta fecha ya estaba entregando las primeras 14 zonas veredales terminadas y en realidad no se ha terminado ninguna, estamos esperando a ver qué otras medidas de urgencia va a tomar el señor Carlos Córdoba para que se termine en las zonas veredales lo más pronto posible, pues ya estamos llegando a la línea del tiempo de la dejación de armas y no hemos podido culminar esta primera parte. Cabe recordar que la entrega de las zonas veredales era un compromiso después de la firma de los acuerdos de La Habana, hoy se buscaría que el gobierno, la ONU y las FARC se reúnan nuevamente para mirar nuevos acuerdos de tiempo, para cumplir y así evitar la decepción dentro de los desmovilizados. Los cumplimientos generan confianza, los incumplimientos generan desconfianza, nos toca luchar a nosotros, a los dirigentes para renovarle la confianza a los combatientes en que sí se va a cumplir, eso es lo fundamental, está afectando profundamente la confianza de los combatientes, de la población que está junto con nosotros, de las gentes que están esperanzadas en que el proceso de paz avance, porque el proceso de paz no solamente es dejación de armas, también tiene que ver con las víctimas, también tiene que ver con las reformas rural e integral, tiene que ver con participación política, eso daría un cambio a la sociedad colombiana, las gentes están comprometidas con ese cambio social, están viendo que eso va a ser muy difícil si no se cumple con los términos más básicos como el actual. Francisco González también reiteró su compromiso de hablar con la verdad al país en casos de narcotráfico, financiamiento de Odebrecht en sus filas y la desaparición de personas, porque antes que la firma de La Habana, está el acuerdo más importante que es el de hablar con la verdad a toda la sociedad colombiana. Se dieron inicio a los debates para la aprobación del proyecto de acuerdo de valorización municipal que pretende recaudar 20 mil millones de pesos destinado a obras de infraestructura del sistema estratégico de transporte. Según el concejal Edgar Heraso, ponente del plan, algunos propietarios del estrato 1 serán subsidiados por un fondo solidario con recursos de los honorarios del alcalde. Se inició con el trámite del proyecto de acuerdo del impuesto de valorización municipal al interior del Consejo de Pasto. Ya no son 25 mil millones, sino 20 mil millones los que se buscará recaudar para las obras del sistema estratégico de transporte. Bueno, se han hecho algunos ajustes, estudios desde la subsecretaría de valorización que hace parte de la Secretaría de Infraestructura. Se ha también mirado la situación económica de la ciudadanía, inclusive en el proyecto de acuerdo que se pretende aprobar y estudiar en el Consejo. También se habla de un trato preferencial, el estrato 1, que eso algunos concejales veníamos solicitando para no afectar la canasta familiar de nuestros ciudadanos. Se exigirán algunas condiciones para familias de estrato 1 que no puedan pagar la valorización y así puedan ser cobijadas por el Fondo de Solidaridad. Extraoficialmente, y esperamos que hoy nos confirmen en el primer debate, estos dineros llegarán del salario del señor alcalde. Se creará un fondo de solidaridad que tiene como objetivo financiar o cubrir a aquellas familias de estatus 1 que tienen difíciles ingresos. Bajo un monitoreo continuo, se encuentra la vía al mar para evitar alteraciones y nuevos bloqueos. Se espera garantizar tranquilidad el próximo 23 de abril, día de las elecciones atípicas para nuevo alcalde. Se realizó un comité de orden público entre Fuerzas Militares, Gobernación de Nariño y algunos comerciantes, quienes mantienen su decisión de no viajar al puerto nariñense por temor a ser víctimas de daños a sus vehículos, mercancía o integridad física por parte de los manifestantes del Grupo de los Cocaleros. También todas estas especulaciones que se han venido presentando en cuanto a que la vía se encuentra bloqueada o que está cerrada, pues yo le puedo dar el parte de tranquilidad. Estuvimos ya con la Fuerza Pública, ellos están haciendo el acompañamiento. La vía está cerrada, pero por precaución, entre las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y luego avanzan las caravanas. Ellos están esperando los carros en la Guayacana y de la Guayacana se desplaza al municipio de Tumaco con el acompañamiento de Fuerza Pública para que no tengamos ningún inconveniente, pero la vía está abierta, está garantizado el libre tránsito. Eso es para que la comunidad se entere y para que estén tranquilos. Obviamente en este momento sabemos que va a haber unas elecciones atípicas en el municipio de Tumaco y que eso pues obviamente genera cierta intranquilidad por lo que pueda llegar a pasar en el tema de orden público. Dentro de esta reunión también se analizó la afectación de orden público, pérdidas económicas y materiales que se ha sufrido en estos días de bloqueo por consecuencia de los grupos campesinos en la zona de Llorente y la Guayacana. Precisamente para esclarecer y definir cuáles han sido las, lo que tenemos en un balance general en cuanto a la situación que se ha presentado en el municipio de Tumaco, contamos en total 24 días de bloqueo entre febrero, marzo y estos días de abril, son 24 días que la comunidad de Tumaco se ha visto afectada. De igual manera el conteo y la revisión estadística cierta, todo lo que tiene que ver con vehículos que fueron incinerados, en total tenemos 11, 4 de maquinaria pesada, también el balance en cuanto a los policías pues que fueron retenidos de manera ilegal, también pues que estuvieron allá 11 policías retenidos de manera ilegal, que finalmente pues fueron liberados el día viernes sin ningún problema. La policía, la armada y el ejército mantienen una vigilancia permanente y constante para garantizar la libre movilidad en las zonas del pie de Monte Costero. La preocupación que existe hoy en el territorio es la pérdida del armamento de los 11 uniformados de la policía, el cual puede ser utilizado en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la misma comunidad. A partir de hoy la oficina móvil de empleo recorre Nariño, Pasto y Piales y tres municipios más del sur del departamento serán visitados por primera vez en este año por la móvil de empleo del SENA. El objetivo es acercar a la población campesina a los beneficios que brinda estar inscrito ante la Agencia Pública de Empleo. El dólar volvió a caer este martes. La divisa estadounidense perdió 17 pesos frente a la tasa representativa del mercado. El precio del petróleo también cayó. Esta es la actualidad económica en Pasto Noticias. Actualidad económica en Pasto Noticias. Tasa representativa del mercado 2.854 pesos con 89 centavos. En casas de cambio se cotizó para la compra 2.781 pesos para la venta 2.953 pesos. Euro 3.048 pesos con 0 centavos. Oro para la compra 108.510 pesos con 38 centavos el gramo. Para la venta 117.946 pesos con 7 centavos el gramo. Café 1 dólar con 45 centavos la libra. Después de la pausa regresamos con toda la actividad del deporte. Este contenido es publicitario. Artículo 10 de la ley 680 de 2011. Circular número 30 de 2014. Autoridad Nacional de Televisión. ANTV. Porque mañana el peatón puede ser tú. No invadas la cebra. Valora la vida. Respeta las señales de tránsito. Porque en la vía peligra tu vida. Paisano. Manéjate sano. Una campaña de Agencia Nacional de Seguridad Vial y Secretaría de Tránsito Municipal. Leones de Nariño juega este fin de semana partido ante el favorito de la liga Argos Futsal. A continuación de la información deportiva. Iniciamos la información de la actividad física con una buena noticia porque la Secretaría de la Recreación y el Deporte a nivel departamental adecuará los espacios para que los boxeadores y los pesistas tengan un lugar digno donde entrenar. Luego de supervisar el mal estado en el que se encuentran los escenarios de pesas y boxeo, la Secretaría del Deporte Departamental asumió el compromiso de invertir en la recuperación de los gimnasios para una mejor preparación de los atletas. Se va por parte de la Secretaría de Recreación y Deporte adecuar lo que concierne al gimnasio de levantamiento de pesas y boxeo, puesto que ya hace unos años se hizo una adecuación, pero no quedó muy buena. Por lo tanto, hemos decidido en este momento apoyar con algunos recursos la adecuación de estos escenarios. Las principales necesidades socializadas por los técnicos y presidentes de las ligas son... Unos cambios de unas baterías sanitarias, de unos lavamanos, una preocupación con las goteras que hay dentro del Coliseo de San Antonio Ruano y el taponamiento de unas tuberías. De igual manera, hay una necesidad urgente de acomodar el piso para que ellos puedan practicar su deporte. Las obras se estipulan iniciar en dos meses teniendo en cuenta la parte contractual. Todos los clubes y escuelas conformadas están habilitadas para poder participar en el chequeo selectivo para evento nacional del deporte rey en Bogotá. Atendiendo el calendario federativo, la Liga de Atletismo escogerá la selección que representará en la categoría infantil a Nariño. El día sábado se viene el Campeonato Nacional Sud-14, que se va a realizar en la ciudad de Bogotá, pero la Liga de Atletismo Nariño va a ser el chequeo en la ciudad de Ipiales este sábado, donde nosotros sacaremos la selección que nos repartará a nuestro departamento de Nariño en esta categoría de los niños infantiles. Un evento que nosotros todos los años hemos ido y con grandes resultados, ya que nosotros tenemos la potencia, más que todo en la ciudad de Ipiales, que manejan un excelente grupo en estas edades, y los de Ipiales también, y por supuesto Paz. Queremos hacer un buen equipo de unos cinco o seis atletas que estarán en la ciudad de Bogotá representándonos muy dignamente el atletismo nariñense. Todos los clubes del departamento podrán intervenir con los talentos en esta división. Este evento es abierto, un evento que se lo ha hecho abierto. La Liga quiere abrir a las instituciones educativas, a los municipios, a los clubes, y que todos acudan y estén en este bonito ejercicio del atletismo, y que ojalá que esos niños sean el proyecto del atletismo en años futuros. La Liga organizará este campeonato departamental categoría sub-14 regido por las normas de la Federación Colombiana. La Liga de Lucha de Nariño asegura a la deportista Carmen Eugenia Narváez no está trabajando, y que los luchadores requieren de técnicos para prepararse especialmente para tema de Juegos Atletico Nacionales. Luego de nombrarse el órgano administrativo de la Liga de Lucha, los directivos no han nombrado los técnicos quienes son los encargados de preparar a los deportistas caminos a Juegos Nacionales y Año de Prejuegos 2018. Yo como deportista apoyada tengo que llevar un seguimiento del entrenamiento que estoy llevando a cabo, pero como la Liga no se hace notar todavía la nueva Liga, entonces no tenemos técnico, es como estamos en la inopia, se puede decir. Entonces le pedí el favor al profesor de boxeo, tuve que recurrir a él para que él me colabore como técnico en lo físico, entonces pues me parece, gracias al profesor Vieira que es una persona muy buena gente y me dijo que sí, que él me colaboraba, vine acá a la secretaría y me dijeron que sí me valían eso, pero pues sinceramente le pido a la Liga que por favor nombren ya a un técnico porque nos está perjudicando, sobre todo a mí como deportista apoyada. Existe preocupación puesto que hay dignatarios nombrados, inconformes y con la decisión de renunciar. Supuestamente la Liga estaba bien conformada, pero me dicen que es una persona de aquí de la secretaría que ha renunciado y otro señor, cuñado de la familia Ortiz, entonces pues que le pongan seriedad al asunto, si van a que los elijan, no sé por qué a la semana tienen que renunciar, tal vez porque no salió como ellos querían ser un presidente o pues no salieron las cosas como ellos querían, por eso nos están perjudicando y están dejando que nuestra Liga se acabe. Sin la organización, la Liga no podrá diseñar un cronograma de trabajo, tampoco percibir el apoyo del ente departamental para asistir a pruebas nacionales. El programa de licenciatura en preescolar de la institución universitaria SESMA ha diseñado un evento donde se integrará a la comunidad estudiantil, docentes y los hijos en la celebración del Día del Niño, una actividad que se realizará el próximo 21 de abril. Crear espacios de recreación, juego lúdico entre docentes e hijos, trabajadores, niños y niñas es una forma de permitirle al menor interactuar en una fecha especial donde se resalta el papel de estos pequeños. Desde la institución universitaria SESMA les invitamos a todos los hijos de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y funcionarios a que participen de este gran evento en la celebración del Niño, la Niña y la Recreación. Se llevará a cabo el día 21 de abril a las 2 de la tarde en el Coliseo Guillermo de Castellano. Están todos cordialmente invitados para esta gran celebración desde la Facultad de Educación Preescolar con la participación de nuestras estudiantes de los diferentes semestres quienes intervienen en una actividad muy linda, muy motivadora para recrear el Día del Niño, la Niña y la Recreación. Con esta actividad se tiene en cuenta la primera infancia en el desarrollo integral con el concurso de las y los estudiantes del programa de preescolar. El programa participan nuestras estudiantes de los semestres de primero a décimo con diferentes actividades lúdicas, recreativas, representaciones, canciones, danza, teatro. La Liga de las Naciones Unidas e importantes autoridades en el mundo han acordado aplicar los derechos, protección y beneficios al niño. La humanidad le debe a los menores lo mejor que tiene para ofrecer. Linda ropa para damas y caballeros, productos naturales y todos los elementos para decoración los encuentra en Almacén Oriental Xinhóo, que está ubicado en el Centro Comercial Galerías. Dos locales para visitar 208 y 218. Cualquier información al teléfono 729 9030. Así despedimos los deportes. En diálogos de Pasto Noticias hablaremos del apoyo a la población más vulnerable de Pasto, como son los niños, a través del programa Mundo Chiquitines, dirigido por Luis Carlos Benítez. Amigos televidentes, bienvenidos nuevamente a Diálogos de Pasto Noticias, donde siempre tenemos esos temas de interés. Pocas personas se interesan por las personas más necesitadas y más vulnerables de la sociedad, que son los niños. Este es el caso especial de un programa de radio que ya lleva 10 años y que se ha forjado en estos 10 años en trabajar y apoyar para que no sean vulnerados los derechos de los menores. Dirigido por Luis Carlos Benítez. Bienvenido a Diálogos de Pasto Noticias. Hola Francisco, un saludo cordial a usted, a todos los televidentes. Hoy por comentarles un poco acerca de una campaña que desde el programa que dirijo adelantamos 6 años atrás y que la compartimos con toda la ciudadanía. Pero antes de entrar en materia de la campaña, vamos a conocer un poco de dónde nace todo todo este andamiaje que ha ayudado en 10 años a fortalecer y a cuidar a los más necesitados de la sociedad de San Juan de Pasto, que son los niños. Hablemos un poco de cómo inicia el programa de radio, quién es Luis Carlos y cómo a tan corta edad logra introducirse en los medios de comunicación y ayudar a los infantes. Bueno, es un programa que arrancó 10 años atrás en nuestra casa, que es el Liceo de la Universidad, la emisora de la Universidad de Nariño. Ahí arrancamos 10 años atrás y una propuesta consolidada para prevenir, para difundir, para promover los derechos de los menores y por supuesto para resaltar que la filosofía de este espacio en la radio, en la televisión local, ha sido siempre decirle no a la explotación, al abandono, al maltrato para con los menores. Bueno, Luis Carlos, fueron las bases del Liceo de la Universidad y el acompañamiento desde muy corta edad en fortalecer eso, en la vulneración a que no haya o que no exista la vulneración a tus compañeros dentro del Liceo o cómo se va dando esa historia. Bueno, el espacio arranca primero fortaleciendo un talento, porque estar en los medios de comunicación, además de la academia, requiere un talento como tal. Una propuesta que es trabajar por los más pequeños surge de mirar la necesidad precisamente que acá en Nariño hay muchas historias, muchos casos donde se vulneran los derechos de nuestros menores. Si hacemos memoria, el caso de Paula Nicole Palacios, de Amanda Juliette también, de la niña del Goretti y muchas historias que, créanme, me conmueven a título personal y también me motivan para trabajar por esta población. Bueno, hablemos ya, entrando en materia, un poco de lo que ha sido esta campaña y a qué sectores y a qué colegios en la ciudad de Pasto se ha enfocado. Bueno, nosotros como medios de comunicación, como periodista, desde el campo de la comunicación social, hacemos una estrategia para prevenir, para generar conciencia frente a la esclavitud infantil. Tal vez, Francisco, el término esclavitud puede ser un término fuerte, pero lastimosamente debemos mostrar la realidad, por más cruel que ésta sea. Hay unas historias acá en Nariño, hay muchas situaciones de vulneración donde nosotros como ciudadanos, como medios de comunicación, como entidades del gobierno, entidades privadas, todos debemos decir no más. La mejor manera es prevenir, pero también generar la conciencia que nos hace falta para que esto no se repita. Hablemos precisamente de esas cosas que se hablan en los colegios para que no se repiten. O sea, se encamina al trabajo de no consumir drogas, no salir con extraños, obviamente hablar que es algo real de la prostitución infantil dentro de los colegios. ¿Cuáles son esas expectativas que llegan ustedes como profesionales a los colegios a decirles que a los niños? Bueno, hacemos un recorrido maratónico en establecimientos educativos en la ciudad y en el campo. La estrategia, si hablamos de esclavitud infantil, es partiendo que la esclavitud infantil hace parte dentro de las peores formas del trabajo infantil. Es una estrategia donde le decimos a los estudiantes, ustedes tienen sus derechos, pero también tienen la responsabilidad de denunciar si conocen alguna situación de vulneración para con ellos. Es por esta razón que hacemos una estrategia donde le cuento algo en particular, Francisco, y es que no solamente va mi equipo de trabajo, sino que integramos a la institucionalidad, como la Policía de Infancia y Adolescencia, como los mismos funcionarios del gabinete de la administración local, donde hacen el ejercicio con nosotros. Entramos a las aulas de las instituciones y se orienta a los estudiantes, se les dice hasta qué punto está permitido y se considera como una ayuda, por ejemplo en casa, de hasta qué punto vendría a ser una vulneración, un aprovechamiento por parte de un adulto para sacar un lucro propio. Hoy en día hablar con los menores es muy complicado, se da en los hogares, se da en los colegios y se da en el entorno de la sociedad. ¿Qué tan perceptivos son a los consejos de ustedes, de su organización y sobre todo pues llegar acompañados, como usted lo dice, con personas adultas, hablarle a los menores? ¿Qué tan bien lo reciben? Contarle a usted y a los televidentes que a lo largo de los 10 años hemos mirado el cambio. Hoy en día los estudiantes, los jóvenes, los niños son receptivos al mensaje que les llevamos porque son conscientes, a pesar de todo. Son conscientes de que el problema no solamente le compete a los que están atravesando por esa situación. Nosotros no estamos exentos de que el día de mañana en nuestra casa haya un niño maltratado o vulnerado de sus derechos y es por ello que con mayor razón debemos comprometernos a esta campaña. Bueno, Luis Carlos, en torno a todo lo que hemos venido hablando, este próximo viernes hay una fecha muy especial donde esperamos que toda la comunidad de San Juan de Pasto pues lo acompañe a usted. ¿De qué se trata? Bueno, el viernes vamos a desarrollar el evento de todos los años. Un evento que congrega a todos los establecimientos educativos, a la comunidad, a las fundaciones, entidades que velan por los derechos de la infancia. La invitación muy cordial que les hacemos desde este programa es para que nos acompañen. La concentración será en la avenida Boyacá 9 de la mañana, este viernes 21 de abril. De ahí caminaremos de una manera artística, cultural, con nuestros colectivos coreográficos que desde ya se preparan, con las bandas de paz, con los grupos de teatro, de danzas, hasta llegar a la plaza de Nariño. En la plaza de Nariño tendremos un acto central, protocolo con las autoridades, van a adquirir algunos compromisos y posterior a este, la invitación cordial, el resto de la jornada hasta las 8 y 30 en la noche para que vayan al concierto por la niñez. Agrupaciones regionales nos van a acompañar en esta gran jornada de decirle no a la esclavitud infantil. Bueno Luis Carlos, ya para concluir, pues su mensaje a los televidentes, padres de familia, madres de familia, que lo están viendo en ese momento y que tienen menores en sus hogares y que pues lamentablemente como lo habíamos dicho, en vez de ponerlos a estudiar, hacerles actividades para que ellos estén más cómodos y se fortalezcan en sus hogares, pues los ponen a trabajar. ¿Qué decirles? El mensaje es que todos somos responsables de unos menores, de unos niños y niñas protegidos, que tengan amor, que tengan acompañamiento en sus hogares, que tengan esa educación primaria que hoy en día tanta falta hace y que no se la va a encontrar ni en las instituciones educativas ni tampoco en la sociedad. La educación parte por casa y la responsabilidad es a cuidar a nuestros niños y niñas, más ahora que estamos en el mes del niño, que sirva esta campaña para celebrar el Día del Niño, pero también para elevar una voz por todas las víctimas de las situaciones del abuso y explotación para con ellos. Luis Carlos Benítez, muchas gracias por acompañarnos en Diálogos de Pasta Noticias. A usted muy amable. A ustedes, amigos televidentes, pues queda aquí nuevamente abierta esa expectativa. Pues eduquemos y apoyemos a un menor para no tener que castigar al hombre. Hasta el próximo martes. En Pasta Noticias registramos el estado del tiempo para este 19 de abril. Este es el pronóstico del tiempo. En la mañana se espera cielo parcialmente nublado, en la tarde lloviznas, en la noche lluvias en diferentes sectores. Temperatura máxima 17 grados centígrados, temperatura mínima 10 grados centígrados. Restricción vehicular para este 19 de abril, vehículos con placas terminadas en 8 y 9. Entérese de lo que sucede en la academia ingresando a la página www.udenar.edu.co. A ustedes gracias por la sintonía. A continuación, la programación de Telepasto Mirada Sur. Con la acreditación institucional, fortalecemos y mejoramos la educación superior en el Departamento de Nariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!